De nuestro pequeño quartier de Barcelona, es la Rumba de Barcelona, a todos los de la calle de Escudellé, la plaza del Trippi presente. ¡Dale la palma, mi niño! Dice la Rumba. ¡Ahí, dale la palma! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, chibu, chibu! ¡Eh, eh, eh, chibu, chibu, chibu! ¡Eh, eh, eh, chibu, chibu! ¡Eh, eh, chibu! ¡Sale vos! ¡Sale mi niño! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh, chibu, chibu, chibu! ¡Ram, lam, pa' aquí, ram, pa' allá, besa la Rumba de Barcelona! ¡Ram, lam, pa' aquí, ram, pa' allá, besa la Rumba de Barcelona! ¡Ramb, lam, pa' aquí, ram, pa' allá! ¡A la Rumba de Barcelona! ¡Ramb, lam, pa' aquí, ram, pa' allá, besa la Rumba de Barcelona! ¡Gracias! 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 De Mercé Madre Mo Madre Mo La Viñó De Mercé Oviso Bahá De Mercé Escúdelle ¡Oh, rambla pa' aquí, rambla pa' allá! ¡Esa es la romba de Barcelona! ¡Oh, rambla pa' allá! ¡Esa es la romba de Barcelona! ¡A todos los de la calle Escudellé! ¡Plaza del Trippi presente! ¡Dale la palma, mi niño! ¡Dice la rumba! ¡Ahí, dale la palma! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, chibu, chibu! ¡Eh, eh, eh, chibu, chibu! ¡Eh, eh, chibu, chibu, chibu! ¡Eh, eh, chibu, chibu, chibu! ¡Sale vos! ¡Dale mi niño! ¡Ahí! ¡Eh, eh, chibu, chibu, chibu! ¡Eh, eh, 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 chibu, chibu! ¡Ahí, eh, eh, chibu, chibu! ¡Ahí, eh, eh, chibu, chibu! ¡Eh, eh, eh, chibu, chibu! ¡Eh, eh, 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 chibu! ¡Rambla pa' aquí, rambla pa' allá! ¡Besa la romba de Barcelona! Ramla pa' que, ramla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Ramla pa' que, ramla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá, besa la ropa de Barcelona De merce, ma'lena, de merce, perrochada De merce, la policía, de merce, a violina Oh, ramla pa' que, ramla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Tenerse, mademoiselle, mademoiselle a mi yo Tenerse, obisobasía, se me descubriré Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, besa la ropa de Barcelona ¡Fuera! Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Rambla pa' allá, besa la ropa de Barcelona Rambla pa' allá, besa la ropa de Barcelona